hola a todos os voy a mostrar en este vídeo cómo realizar la reserva online de recursos del centro para acceder a este servicio lo primero que tenemos que hacer es acceder al muda centros lo tenéis de la página accesible de la página web del centro en la parte derecha una vez que pulsamos el botón de muda centro nos aparece una ventana como ésta accedemos a través del botón que pone acceso único educación introduciendo nuestro usuario de seneca nuestras credenciales de seneca lo introducimos damos iniciar sesión y accedemos a muda centro todo el profesorado tiene una cuenta de muda centro utilice o no utilice moodle y todos estamos suscritos o estamos somos participantes de diferentes cursos entre ellos uno de ellos el que nos interesa hoy es el de sala de profesorado accedemos a sala de profesorado y en la parte derecha observamos que tenemos un apartado dedicado a poner reservas locales o recursos este apartado es posible que en algunos navegadores o parezca ya así oculto a través usando una flechita que aparece la parte derecha si pulsamos esa flecha se despliega le damos a reserva locales o recursos y no aparece la siguiente ventana esta ventana podemos observar todos los recursos que tenemos en el centro y bueno parte de ello y cada día y a cada hora si están reservados o no si imaginamos que yo para para el viernes un día para viernes 8 quiero un carro de portátiles pues me voy al viernes 8 8 selecciono cuál es la columna en la que está el carro de portátiles que yo voy a utilizar si os fijáis ahora mismo tenemos tres carros disponibles vale uno con con 20 ordenadores portátiles primus con windows 10 que está en secretaría otro que también está en secretaría que tiene 30 portátiles con windows 10 también y otro que hemos incorporado ahora que tiene otros 30 portátiles que tienen linux y que están en la aula f2 qué es lo que vamos a hacer con estos recursos pues elegir cuál es el que me interesa imaginaros que a mí lo que me interesa por ejemplo es el salón de actos bueno pues yo quiero el salón de actos para hacer un examen el día 8 a las 10 y media pues curso en el día 8 a las 10 y media doy al más y cumplimiento este formulario que lo que tengo que hacer lo primero en la parte superior cumplimentar el para para no decir para no para quién sino para qué curso en este caso imaginaros que yo soy profesor de matemáticas y yo voy a utilizarlo para hacer un examen con tercero de eso ve y porque quiero asignatura también matemáticas vale en la parte de descripción voy a poner mi nombre para que pues para que si algún compañero quiere utilizar este recurso está ahora se puede encontrar conmigo y podamos hacer un cambio si hace falta y con esto es suficiente yo ya he rellenado ya le indicó antes cuál es la fecha cuál es el periodo en este caso la tercera hora si es un periodo son dos en este caso pues imaginaros que puede hacer un examen que ocupe dos horas puede seleccionarlo durante dos horas y en mi caso la la reserva no se va a repetir en el tiempo sino que es una reserva puntual para un día concreto si se diera el caso que yo quiero una reserva para toda la semana pues puede marcarlo le damos a terminamos le damos a guardar cambio y vemos que el carrito de portátiles 3 a la tercera hora de la mañana perdón el salón de actos que lo que estábamos haciendo el salón de actos a tercera hora ya lo tengo reservado vale así de simple bueno pues muchas gracias